Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, me enciendes luces y en mi alma creo en ti Y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre y creo en ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y recibiste mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Lo Spotify por fin están en paz Y por qué me ha vuelto indestructible La carta es un hacer al lugar ¡Sendido de tu voz! Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decir te amo, no parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más, cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo, cuando está en tus manos, sobre mis mejillas Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Todo lo que siento, todo lo que siento gracias a tu amor Me da la luz que hace despertar, que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor, que me llena de calor el mundo, para que no pierda el rumbo Le pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Que todo lo que siento gracias a tu amor ¡Oh! 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 Yo solía pensar que sabía quién eres tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire abrazándome el corazón Y llegaste tú y el mundo me abrazó Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú una bendición a un recuerdo Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú una bendición a un recuerdo Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú una bendición a un recuerdo Cuando llegaste tú Sólo en el amor, no te vas de tu Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Es poco decir Que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida Por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor Sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Es poco decir Que soy quien te cuida Que soy quien te cuida Como ángel guardián Es poco decir Es poco decir Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz Te voy a amar Y hacerte sentir Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das Porque me das Tu amor sin medir Yo quiero vivir la vida entera Junto a ti Quiero vivir la vida entera Junto a ti Porque me das Tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Definitivamente Definitivamente Nada que cambiar Te has convertido En toda mi felicidad Definitivamente Basta respirar Para sentir completa Tu totalidad Tu totalidad Hay un ángel En tus ojos Vida mía Hay un ángel Que respira Tan solo quiero estar Junto a ti Junto a ti Perderme Gritarle al universo Que estoy hecho Para ti No hay más Junto a ti Unir Unirme Unirme Y en un instante Oír de todo Lo demás Unirme Y en un instante Definitivamente Nada que cambiar Nada que cambiar Te has convertido En toda mi felicidad Definitivamente